fallé a veces como hija, como pareja, como sobrina, como hermana y como amiga no siempre digo lo correcto, no soy la mujer más hermosa, pero soy yo me encanta la comida, tengo cicatrices porque tengo una historia algunas personas me aman, otras no hice cosas buenas, hice cosas malas salgo sin maquillaje y muchas veces ni me arreglo no pretendo ser alguien que no soy, soy quien soy, orgullosa, impulsiva, aventurera, loca pero así soy, puedes amarme o no y si yo te amo lo hago con todo mi corazón simplemente yo y nunca pierdan esa esencia que nos hace únicos gracias gracias gracias